Sí, estamos esperando en el torno de los 6.000 chinetes de caballo. 300 nuevas parcerías, la verdad que es... Tengo alguna novedad, hay 6 más que se inscribieron en los últimos momentos. Nos avisaron ayer a la tarde que venían 6 más. Así que 300 y pico, 315. 315 parcerías. Y hay gente además que empezó la marcha hace unos cuantos días, porque hay gente que vino de Canelones, hay gente que... Del Tala, del Sauce, de la Tablada, gente que hace pasar 600 kilómetros de caballo. Cuando se viene la gente del Jara, me parece. ¿Sí? La gente del Jara. A parcería del Jara de Paysandú. Con sus clásicos ponchos marrones. Mucha juventud. Ahí viene el grillo, como le decimos los amigos. El patriarca de la parcería saludando. Arocena, el Gustavo Arocena. ¡Cuánta gente que se trajeron todas las burilladas hoy! El orden ya se nos traje por. ¿Qué? ¿Cómo viene? ¿Por qué? ¡Ah! Y viene probando la garganta el caucho. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso mediodía! Hermoso día, que nos ha tocado vivir justamente hoy, en los 25 años. Parece como que nos quisieran poner un brocho de plata y se le vamos a brochar con plata justamente para los 25 años. Toda la marcha ha sido hermosa, los tres días han acompañado. La verdad que la gente ha podido entrar muchísimo. Sí. ¡Ah! Y acá vienen otros cauchos de a caballo. A ver de dónde son, porque nos traen para cartas ni nada. Pero vamos a ver enseguida, a ver de dónde vienen. ¿Eh? ¿De dónde vienen? Campo afuera, dice. Mirá. ¡Ah! Agarraron Campo afuera y pegaron la vuelta por el general. Mirá qué lindo. ¡Ah! Mirá, esta es una parcería que trae mucha juventud, ¿eh? ¡Viva la gente del Herbidero! ¡Eh, che, las hermanas Moreira! Fuerte el aplauso para la parcería del Herbidero. Mucha gente joven también. Mucha gente joven. ¡Viva! 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 ¡Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear! ¡Fuerte el aplauso para La Sin Frontera! La parcería por allá de la zona de Nuevo Paisandú, por allá de La Sin Frontera. Échela en Conrado, la de Chapeto, ahí viene Conrado, uno de los patriarcas y Chapeto cerrando la marcha con toda su gurizada. Échela en La Sin Frontera de Paisandú. A parcería El Pampa, también de Paisandú. ¡Fuerte el aplauso! ¡Otra de las sanduceras, qué es! ¡Eh, a parcería El Pampa! ¡La Lipuca! ¡Otra de las sanduceras, Paola! ¡Bien! ¡La Lipuca, ahí vemos! ¡Sí! ¡Un saludo a los amigos Viñola, que vienen de la cabezada! ¡Eh, Viñola! ¡La de los Curti, la del Paolo Pinto, eh! ¡Cuánta y cuánta gente, amiga! ¡Ah, que viene bravo el... ...el ballito de mirada! ¡La Jomariel! ¡Che, la del Pepe Ilia! ¡Eh! ¡La parcería de la Jomariel! ¡Ahí viene el Pepe saludando! ¡Con el Pochito en alto, la Jomariel! ¡La parcería de unos cuantos años, también! ¡Ahí viene!